Vengo a ver, quiero decirte que tu amor Yo te voy Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y me dejarás tu cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad Y te quiero recordar yo a ti Sale en mi silencio, mi silencio, mi corazón ¿Qué sabes? Yo te voy a poner el trono de amor Te voy a poner en Veracruz Pero conmigo Te quiero Maestro Blanco ¡Espresa madre! ¡Aquí dale! ¡Aquí la próxima! ¡Aquí la próxima! ¡De verano! ¡Aquí la próxima! ¡Aquí la próxima! Algún día se terminará y ni te agarras tu cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que te voy a poner en Veracruz ¡Aquí la próxima! ¡Bienvenida! ¡Aquí la próxima! ¡Aquí la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!